No se está quieta conmigo Las piernas le tiemblan Tú cómeme, tú cómeme Contigo quiero todo, bésame Como si nadie pasara Ven, cógeme, ven, cógeme Se queda muerta conmigo Las tiemblan las piernas Despiértame, ven, mírame Semillotera, dale, bésame Como toda la noche pasada Despiernes en la posada Se queda muerta conmigo Las tiemblan las piernas Despiértame, ven, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Quiero algo de peso No soy primera prueba Ahora ven, jódeme, ven, jódeme Se queda muerta conmigo Las tiemblan las piernas Despiértame, ven, mírame Semilla entera, dale, bésame Como toda la noche pasada Despiernes en la posada Cuando tú llegas Me elevas y contigo voy a otro lugar Cuando me encuentras Te tientan la canica por llegar al final Vuelve como ciegas hacia mí Me enseña todo lo que hay por descubrir Mirándote cerquita pa' sentir Todo lo que no queda Todo lo que no queda por vivir Se queda muerta conmigo Las tiemblan las piernas Despiértame, ven, mírame Semilla entera, dale, bésame Como toda la noche pasada Despiernes en la posada Se queda muerta conmigo Las tiemblan las piernas Despiértame, ven, mírame Semilla entera, dale, bésame Como toda la noche pasada Despiernes en la posada Si queda muerta conmigo Las tiemblan las piernas Despiértame, ven, mírame Semilla entera, dale, bésame Como toda la noche pasada Despiernes en la posada No, 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 no No, 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 no Me hiciste preguntarme si era verdad mi amor Por la vida y el color, por el trazo o el sabor Vendí mi alma, no hubo opción Sentí como reían a oscuras, les vi asomar por el cristal Las echaban en penumbra con focos, con luz del mar No hubo opción ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? Para tus sucios trapos, pa' tus mentiras claras Bailé muchas más noches, te canté hasta que me ahogé Te tapabas los oídos como si no pudieras ver Por verte y no sentir que era barato Comprar mi amor El valor Con focos, con luces, mal No hubo opción ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? Para tus sucios trapos, pa' tus mentiras claras ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? Para tus sucios trapos, pa' tus mentiras claras No hubo opción No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La culpa es solo mía, tengo que aprender Ahora que tiendes a pasar sin mirarte Te recuerdo que dormías en mi cama Tú sigues preguntando por mí Ahora que ya no puedo verte la cara Lo hablo conmigo y amigo Que me deje mentir por ti Lo vi venir La razón lo dijo y no le creí Quizá no era evidente que nos destrozaría La culpa es mía 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 Me revienta el corazón, busco aire en el pulmón Te dejé mi inspiración Prende el alquitrán por si apareces en el humor Los cristales no se enfañan, los ojijos piden calma Prende el alquitrán por si apareces en el humor Los cristales no se enfañan, los ojijos piden calma Para ti, ¿pa' quién si no? Como una cuenta atrás No quiero ser valiente Hoy quiero jugar No enseñar los dientes al mirar La vida va más allá De qué dirá la gente Nunca me llevo a importar Quizá Porque fui de frente No tengo tiempo de Sentir lo que fui una vez Quizá, quizá El mundo gire tal como es Te cuido por dentro, muy dentro de mí Aunque el cielo me pesa voy a llegar allí Los días que me acuestan me acuerdo de ti Me vuelvo más frágil con miedo a existir Ya me da igual Te cuido por dentro, muy dentro de mí Días que me convenzo de nada Es verdad, el resto me vienen grandes Solo con hablar a mi madre Me dice no cambies tu andar La vida me corta pa' verla pasar Ya me da igual Te cuido por dentro Tres, dos, uno Para el pecado me consiente Caduca el empatar Como si nada lo metiese La vida va más allá Del camino que yo inventé Te cuido por dentro, muy dentro de mí Aunque el cielo me pesa voy a llegar allí Los días que me acuestan me acuerdo de ti Me vuelvo más frágil con miedo a existir Ya me da igual Te cuido por dentro, muy dentro de mí Días que me convenzo de nada Es verdad, el resto me vienen grandes Solo con hablar a mi madre Me dice no cambies tu andar La vida me corta pa' verla pasar Ya me da igual Y남 De la vida he viajó AcibarATH Sobindo lo tiempo é Sentir lo que fue una vez Justo el felcio no cambies no cambies no cambies Lo que va a durar ah 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 Dios Mis recuerdos no encuentran coherencia temporal Ordeno mis palabras poco antes de empezar Vengo dispuesta a decir la verdad Me cuesta poco perdonarme pero lo suelo evitar Mi primer beso no me acuerdo Pero sigo recordando su número de teléfono Es más sencillo vivir sin recuerdos El trauma es lo poco o lo único que me agradezco Quiero acordarme Quiero poder acordarme Quiero acordarme Quiero poder acordarme Mi padre me llama en las lluvias de San Juan El verano pasaba en nuestro banco, llegué a llorar Mi madre me busca como confidente Ahora lo entiendo, ahora sé por qué duele Mis amigas me preguntan si me dejo acompañar Pero yo no soy capaz ni siquiera contestar Me muero de vergüenza y me muero por llegar Donde siempre me esperaron, donde no me llegué a quedar Quiero acordarme Quiero acordarme Quiero poder acordarme Quiero acordarme Quiero poder acordarme El odio me dejó De vestir en la habitación Desde entonces me pregunto, pésame ese olvido y el amor al quedarme callada No me perdonaba, mi hermana me abrazaba, ritmo de la nada hablaba Me forzaron a querer dentro de una habitación Aún me culpo el dedicarte toda una puta canción Me costó mucho quererme, aunque llevase la razón Pero me parece honesto decir que esa también fui yo Esa también fui yo Esa también fui yo Esa también fui yo Yo Rapto de belleza involuntaria Llega un alivio accidental, emocional Toque de locura espontánea Movimiento libre, atemporal, casi real Brillo de contraluz, tinia la oscuridad Rompe el umbral, intelectual Una tormenta astral, sobre la capital de mi sistema nervioso central Espasmo luminoso Nada que ver El milagro de tu risa Me hace falta este anochecer Y cuando pienso en volver Y cuando pienso en volver O desaparecer Siempre me dice que hacer He perdido más de mil batallas Malgaste mi tiempo en descifrar Su magia celestial Olvidé razones y argumentos Que en sus movimientos van a viajar Al más allá Pero no renuncié A lo que nunca fue Nuestro final Crepuscular Solo un paso más Hacia mi libertad Sobre ese río Voy a cruzar Cristales empañados De soledad El milagro de tu risa Medicina para renacer Y cuando pienso en volver O desaparecer Siempre me dice Que ya no vaya tan deprisa Que si no se nos escapa el tren Y si no vas a arreglar La pena en la ciudad Y del olvido Se puede regresar CRE-TRA-VILLA ¡Ay! 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 Estalla la tormenta, el cielo ya está gris Será la última noche que pase junto a ti Pero si me lo permites, te quiero demostrar Que sé sacrificarme, que tengo dignidad Y luego debes tener valor Descríbete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Luego debes dejarme, debes marcharte Tú, no tengas miedo, decidete A ver la cara y acércate Roba el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca No insistas porque yo te negaré mi boca Oh, este amor ya no se toca No, 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 porque ahora Si me besas Me volvería a sentir de nuevo enamorada Oh, este amor, amor ya no se toca Y roba el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca No insistas porque yo te negaré mi boca Oh, este amor ya no se toca Rapto de belleza involuntaria Llega un alivio accidental Emocional Toque de locura espontánea Movimiento libre atemporal Casi real Brillo de contraluz Tinia en la oscuridad Rompe el umbral Intelectual Una tormenta astral Sobra en la capital De mi sistema Nervioso central Espasmo luminoso Nada que ver El milagro de tu risa Me hace falta este anochecer Y cuando pienso en volver O desaparecer Siempre me dice qué hacer He perdido más de mil batallas Malgasté mi tiempo en descifrar Su magia celestial Olvidé razones y argumentos Que en sus movimientos van a viajar Al más allá Pero no renuncié Pero no renuncié A lo que nunca fue Nuestro final Crepuscular Solo un paso más Hacia mi libertad Sobre ese río Sobre ese río Voy a cruzar Cristales Cristales empañados Cristales empañados De soledad El milagro de tu risa Medicina para renacer Y cuando pienso en volver Y cuando pienso en volver O desaparecer Siempre me dice Que ya no vaya tan deprisa Que si no se nos escapa el tren Y si no vas a arreglar La pena en la ciudad Y del olvido Se puede regresar ¡Suscríbete al canal!